La Policía Nacional realizó operativos de control por la ley seca desde el viernes en Quito. Los resultados dejaron a más de una docena de personas sancionadas por infringir la ley. La ley seca por las elecciones seccionales en Ecuador inició al mediodía del viernes 3 de febrero y se extiende hasta el mediodía desde el lunes 6 de febrero. Durante el tiempo se prohíbe la venta, distribución o consumo a cualquier clase de bebidas alcohólicas según lo que dicta el Código de la Democracia. Es decir, a esta medida se aplica 36 horas antes de los comicios durante el día de las elecciones y durante las 12 horas después del proceso electoral. Restaurantes y lugares de diversión fueron cerrados por vender bebidas alcohólicas y en la vía pública las autoridades encontraron a personas libando. Las personas que infringan la ley recibirán sanciones. Si una persona expende o consume bebidas alcohólicas en los días de ley seca, se sancionará con una multa del 50% de una remuneración mensual básica unificada, es decir, 225 dólares. Finalmente, la ley también se aplica para las personas que se encuentran en estado de embriaguez o libando en la vía pública, serán aprendidos por los miembros de la Policía Nacional y se ponen resistencia o propician escándalos serán llevados al centro de detención provisional y sancionados con prisión por escándalo público. De esta manera, la Policía Nacional realizó varios controles en diferentes puntos de la capital. En Quito, para Última Hora, Ecuador, Carola Aguirre.